Otra vez acá en el piso, ya con el segundo invitado, digamos, de la noche y con un hermano... Sí, con un hermano... Sí, sí, ahí. Bueno, eh... ¿Ahora? Sí, ahí. Bueno, eh... ¿Qué tal, Loverito? ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. La verdad que gracias por la invitación, Enrique. Y bueno, a ver si dilucidamos un poco esto de qué se trata este anteproyecto de reforma del Código Civil que me propusiste. ¿Qué te iba a decir? Tal vez porque, viste, muchos a veces cuando no se enteran cuándo se inicia el proyecto, sino que ya la gente se entera cuando ya está el proyecto hecho y cuando ya se manda a diputado. ¿En qué consiste exactamente lo que sería la reforma del Código Civil? Bueno, ¿y cuál es? ¿De dónde surge esta iniciativa, Benito? Bueno, esta modificación de la unificación del Código Civil, el Código Comercial, se ha encargado una comisión de juristas, el cual estaba presidida por el Presidente de la Corte, que es Lorenzetti, Elena Hayton, no sé, ministro prominente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, los cuales también habían convocado a muchos profesores de Derecho Civil de la Universidad de Buenos Aires y que han participado, tengo entendido que de otras universidades privadas, y algunos realmente que conocen esta temática han hecho un dictamen, algunas observaciones de lo inadecuado de esta reforma. Estas iniciativas, estas observaciones que se hicieron, no han sido tomadas en cuenta. Y lo que vos recién me decías, esto de que muy poco se conoce, a mí lo más grave es que esto en las comunidades no tienen ni la menor idea de las consecuencias que puede traer un cambio, una reforma de este tipo en la vida cotidiana de los pueblos, de cada uno de los comuneros, de las comunidades, porque regula un tema central de lo que es la propiedad comunitaria indígena. Y también incorporando justamente con esto, porque tiene que ver directamente con la propiedad comunitaria indígena, la personalidad jurídica de las comunidades. ¿Qué te iba a decir? ¿Cuál sería, después de esto, si se acepta esta reforma, cuál sería la posición de una comunidad? ¿Cómo le tomaría el Estado a la comunidad? Mirá, en primer lugar, yo quería dejar sentado, aclarado, que yo no estoy en contra de la reforma del Código Civil, porque es necesario actualizar un montón de avances que han habido en los últimos tiempos, de las relaciones, las regulaciones de la sociedad, como incorporar temas de genética, que se ha avanzado mucho, en otros aspectos de divorcio, por ejemplo, acelerar a muchas cuestiones, que tienen que ser adaptadas, porque en realidad las regulaciones van adaptando las costumbres de los tiempos actuales, a lo que ya la sociedad lo va tomando, pero también nosotros siempre dijimos que hay que internalizar todo lo que se ha avanzado en los derechos de los pueblos indígenas, en los convenios internacionales, internalizar el derecho privado. Este derecho ya está, es obligatorio para el Estado, pero era necesario regular otras cuestiones de muchos de estos avances, como es la consulta, como es la propiedad comunitaria indígena, pero no de cualquier manera, tiene que ser respetando los estándares mínimos, lo que es el derecho de los pueblos indígenas, tanto en la Constitución, como en los convenios internacionales, como en los fallos de la Corte Interamericana, como la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, que tiene un rango superlegal, o sea, está por encima de todos los códigos, todas las leyes, porque hoy se hizo una ley de decencia de derecho privado, exclusivamente porque regula relaciones de derecho privado, que son exclusivamente patrimoniales. O sea, y acá incorporar un derecho real autónomo, como es la propiedad indígena, que está regulada por el derecho público, porque proviene de la Constitución Nacional, son totalmente nada que ver, o sea, está de alguna manera jerarquizando, poniendo en un nivel muy inferior, en una ley, aspectos que están regulados en normativa de la Constitución, de los convenios, que están muy por encima de estas leyes. Vos cuando decías, no estoy en contra de lo que sería una modificación del Código Civil, porque yo creo que en realidad hay cosas que de por sí, me parece que se van modificando solas, el tema del matrimonio igualitario, todas esas cosas, o sea, me parece que lo único que tenés que hacer es aceptar lo que ya por mucho tiempo se viene trabajando, ¿no? Y ahí está, estamos de acuerdo mucho en esas cosas. Pero también lo que tendríamos que quedar claro es que hay otras cosas que vienen trabajando pueblos originarios por mucho tiempo, que sería el reconocimiento a la territorialidad, la presistencia étnica, los derechos a los territorios, un montón de cosas. También el Estado tendría que hacer una cosa, reconocer eso por otro lado como derecho de pueblos originarios, ¿no? Y ya de hecho están todos los convenios que vos hablabas, las leyes, ¿no? No, acá lo que falta es cumplirlo. Todo este derecho que habíamos hablado, ya están regulados, están incluso al incorporar en la Constitución Nacional todos los tratados internacionales de derechos humanos, también tienen la misma jerarquía que toda la Constitución. Y esto es claro, lo que tiene que hacer el Estado acá es cumplirlo, es saldar esa brecha que hay entre lo que está escrito y lo que realmente se está cumpliendo. Creo que esto es el desafío hoy en día de los pueblos indígenas, lograr que el Estado los cumpla. Creo que esto es lo que está planteando. Pero acá lo más grave es que no solamente no lo está cumpliendo, sino también lo está llevando a un rango inferior, quizás para de alguna manera llevarlo porque en la práctica lo que está pasando y esto lo vemos muchos cuando viene una demanda de desalojo o se tramite en los tribunales provinciales, aplican derecho privado, desconociendo toda esta normativa superior que existe. No te puedes imaginar lo que puede pasar si esto ya está incorporado en el Código Civil y en el derecho privado. Porque la propiedad comunitaria indígena está fuera de lo extrapatrimonial, tiene elementos que están en la Constitución que son impregnables, inalienables, desmargables. Y tiene, para los pueblos indígenas, tiene un carácter espiritual. O sea, nada que ver con lo que es el derecho del Código Civil privado, como decía, esencialmente. Quería decir, vos, porque estuviste trabajando sobre el tema de la reforma del Código Civil, ¿cuál es la idea, Benito? Bueno, nosotros le habíamos pedido a dirigentes, luchadores de organizaciones y comunidades, bueno, que empecemos a analizar este anteproyecto, porque este anteproyecto, que fue anunciado por la Presidenta en la portuera de la sesión en la ordinaria, esta comisión se lo ha enviado a una comisión bicameral que se está constituyendo en el Congreso, que está constituida, pero tiene 90 días para emitir un dictamen. Acá, en esto, en realidad, dentro de todos estos derechos, hay principios esenciales como son la consulta y participación de los pueblos. Esto, cabalmente, no se ha cumplido. O sea, lo primero que tendría que haber hecho o esta comisión que ha analizado el anteproyecto, o tiene que, lo puede hacer esta comisión bicameral, porque esto es lo que corresponde, es consultar a los pueblos indígenas realmente antes de cualquier iniciativa legislativa de este tipo. Otra cuestión es también que en este anteproyecto solamente regula la propiedad comunitaria indígena, pone en cabeza titulares a las propiedades rurales, y esto también es de conocer la realidad de los pueblos indígenas de Argentina. Muchas comunidades, y no solamente lo que pasa en el país, sino fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dicho que esto, claramente, no solamente las comunidades indígenas rurales, sino urbanas, porque muchas comunidades indígenas han tenido que emigrar, sabemos lo que ha sido el corregimiento de las fronteras agrícolas, lo de monte, o también la falta de oportunidades, porque las economías regionales en muchos casos han desaparecido, han tenido que emigrar. Y se han constituido comunidades indígenas a las periferias de los pueblos, de las ciudades, pequeñas ciudades, las grandes ciudades, y sobre todo, lo que es el área metropolitana de Buenos Aires, es un gran componente indígena. Y estas comunidades que se han constituido, o que se van a constituir, no han dejado de pertenecer a su pueblo, porque mantienen intacta su cultura, que es lo que reconoce la constitución nacional, no han dejado de ser reconocidas por la constitución nacional. O sea, una ley lo va a dejar afuera, creo que esta es una cuestión totalmente anormal. Otra cuestión también que está incorporada este anteproyecto es lo que también pone en cabeza de la titularidad a las comunidades indígenas registradas. Esto también va en contramano, no solamente de otras leyes y de fallos de la Corte Interamericana, que nosotros, por ejemplo, estábamos impulsando la Ley de Emergencia de la Propiedad Indígena, la 2660, era que estuviera de acuerdo a lo que dice la constitución. La constitución, al reconocer el carácter de pueblo, se está reconociendo también las comunidades. O sea, las comunidades indígenas, y esto tiene que ver con la personalidad jurídica de las comunidades, que son de derecho público, no estatal. O sea, están reconocidas ya por la constitución. La inscripción es solamente de carácter declarativo. O sea, a diferencia de otras personerías jurídicas, como asociaciones, fundaciones, o cooperativas, que puede ser que el Estado las constituya a parte de su registración. Acá no, acá, y en esta ley, la 2660 dice, no solamente a las que tienen personalidad jurídica registrada, sino a aquellas preexistentes. Y esto es de acuerdo a la ley, a la constitución nacional. Otra cuestión también es, pone también como utilizar normas supletorias en caso, las del Código Civil. Esto, te imaginas lo que puede pasar, utilizar los institutos de la propiedad privada para la propiedad comunitaria indígena. No tiene nada que ver. Bueno, esto, hay muchísimas otras cuestiones que podemos seguir analizando, lo que te decía también con respecto a la personalidad jurídica de las comunidades, que también está incorporado en este anteproyecto. Y acá, la pone junto con lo que te decía, asociaciones, cooperativas, fundaciones, como de derecho privado. La personalidad jurídica de las comunidades indígenas son de derecho público no estatal. Esto está claro, al igual que la Iglesia Católica, con los estados municipales, provinciales. Entonces, o sea, retrocederíamos décadas de avances en la implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Benito, están trabajando, aparte de vos, con el grupo de gente que está trabajando, digamos, hay otras agrupaciones que también están trabajando sobre el tema del Código Civil. Sí, nosotros estuvimos también la gente del Consejo Plurinacional, que también tiene la misma mirada que tenemos nosotros. Seguramente en algún momento vamos a articular con ellos muchos expertos en cuestiones indígenas, como la ADI, que es la Asociación de Abogados de Derechos Indígenas, se ha pronunciado al respecto. El Observatorio de la Derecho de los Pueblos Indígenas, donde están trabajando muchos abogados que trabajan en comunidades indígenas de diversos puntos del país, también se han expresado en el mismo sentido, de lo inadecuado, de lo que es, y de la... que esto puede llevar a una ejercización de lo que es la propiedad comunitaria indígena. ¿Qué te iba a decir, Benito? Hace un momento estábamos hablando, hoy es 9 de agosto, ¿vos sabés exactamente por qué razón es el Día del Indio? Porque está el 19 de abril, que es el Día del Indio Americano, y el 9 de agosto que sale, que es el Día del Indio por decisión de los indígenas. ¿Sabés a partir de cuándo fue eso? Mirá, acá hubo muchas iniciativas para tratar de... de alguna manera concientizar a los Estados sobre la necesidad de implementar políticas desde los organismos internacionales, como Naciones Unidas, que ha declarado esto, y así como el 8, el Día de la Mujer, o la década de los pueblos indígenas. Pero esto realmente... Yo lo veo más que declamativo. La cuestión se hace realmente, se ve, o podés medir si un Estado cumple o no, es lo real, realmente qué es lo que están... Y esto lo vemos claro, está expresado en el informe del relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a los pueblos indígenas, leyendo a Naya, que estuvo el año pasado recorriendo todas las comunidades que están en conflicto, y que en julio en la Asamblea, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, ha logrado un dictamen de lo que está pasando en Argentina. Y realmente, leyendo este informe, qué es la realidad, que no es lo mismo que le digamos nosotros, que le diga un relator de Naciones Unidas, qué es lo que está pasando con las comunidades indígenas. Primero, desalojos, judiciación de los luchadores indígenas, el modelo extractivo, llámese eso, jizaciones, mineras, cómo atenta contra la vida de las comunidades, falta de participación. O sea, hay muchísimas denuncias a lo largo y ancho del país que han hecho llegar al relator, que están expresadas en este informe. Mirando solamente esto, podemos ver el grado de cumplimiento que se está dando a nivel nacional. Yo creo que acá hay dos países, directamente. Lo que vemos en los grandes medios, y lo que está pasando en los reales, en las comunidades, no solamente las comunidades indígenas, sino campesinas. En los últimos tiempos hubo una decena de muertos en la lucha por los territorios, hay más de mil judicializados, con procesos, en la defensa de su derecho y de su territorio. Bueno, cuando hablamos, siempre mencionamos las cantidades de pueblos originarios que están en conflicto con el tema del territorio. Vos, el otro día, fuera del aire, o en una reunión decías que teníamos, ¿cuántos problemas de desalojos hoy es? Mirá, hay más de 500 conflictos territoriales. Esto es así, el relator ha aceptado muchísimos, no lo voy a contar, pero son solamente que él tuvo acceso, que son un centenar fácil, pero yo creo que, lógicamente, vino por pocos días y solamente ha podido llegar a los lugares más conflictivos, donde realmente había enfrentamientos con fuerzas policiales, provinciales. Pero hay una gran cantidad, yo creo que esto es un tema que en algún momento el Estado va a tener que tomar realmente políticas públicas activas en cuanto al cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas para corregir esas desigualdades estructurales que están del nacimiento del Estado y que a lo largo de la historia, que vos ya te hablabas de estas fechas, por ejemplo, el 19 de abril, y tiene que ver con los congresos que fueron indigenistas, o sea, la integración de los indígenas a lo que es los derechos sociales, y que a lo largo podía llevar a la desaparición como pueblos como tal, o sea, integrarlos a una sociedad monocultural, o sea, dejarse indígenas, bueno, te incorporamos al trabajo, a la cultura económica, al trabajo, acceso a... Pero yo creo que los pueblos indígenas son pueblos que fuimos sometidos y con una cultura diferente, ni siquiera somos clases, no somos actores sociales, son productos de relaciones conflictivas entre pueblos indígenas y los de Estado, acá hay las relaciones, son evidentemente políticas entre el Estado y los pueblos indígenas, por eso están reguladas por el derecho público. O sea, es que esto lo decía la otra vez en una charla con un hermano, decía, a ver, cómo es que a veces nosotros, al integrarnos como argentinos, que tenemos que tener muchísimo cuidado, que todos los Estados de América pretenden que sus indios sean colombianos, que sean argentinos, bolivianos, porque lo que están perdiendo sería la identidad, naciones originarias con cultura, con filosofía, con cosmovisiones propias, dejamos de ser quechos, aymaras, guaraníes, mapuches, y terminamos siendo absorbidos por un sistema o como los Estados, somos todos argentinos y perdemos esa identidad milenaria. Indudablemente los Estados, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, han trabajado por eso, para que nosotros los consideremos como tales y que seamos orgullosos de ser como tales, y han tratado por 500 y pico de años de invisibilizar nuestras culturas milenarias, y lo siguen tratando. Es por eso que a veces nosotros hablamos de la resistencia cotidiana desde nuestra filosofía cultural y milenaria. Digamos, Mario lo dice, nosotros éramos naciones, teníamos lengua, idioma, territorio, teníamos todo. Argentina no existía como tal, no existía, no existe el argentino, no existe el territorio argentino, en todo caso es un territorio usurpado, saqueado a distintos pueblos, a distintas naciones, y así podemos nombrar a todos los Estados de América. Ahora bien, con todas estas cosas, y después con todos los derechos que se han ganado dentro de los Estados modernos, los pueblos originarios, ¿cuál sería el camino a seguir desde los pueblos originarios hoy? ¿Sostener nuestra nacionalidad? Es decir, bueno, nosotros somos naciones, queremos una identidad propia. Yo creo que acá fueron dándose varias etapas. La primera etapa fue, lógicamente, la aniquilación, la apropiación de los territorios, creo que esto se ha dado en la formación, fue la continuación de las colonias, con la formación de los Estados nacionales, consolidado el Estado, fueron por los territorios que faltaban, bajo la excusa de, lógicamente, la integridad territorial, todo esto. Después de 1940, que te decía, más o menos, se ha dado la etapa del indigenismo, están todos los congresos indigenistas interamericanos, que esas políticas se han dado hasta el 70, 80. De ahí viene toda esta resistencia que hablabas, porque nunca nuestros pueblos dejaron de luchar, esto es así, podemos citar cientos de hitos a lo largo de esta historia, pero se fueron dando ya avances en las constituciones de la, en el caso de la Argentina, en todo el continente americano, la incorporación de lo que es el reconocimiento de la preexistencia, lo que hace que los Estados ya no son monoculturales, ya no son pluriculturales y multiétnicos, es decir, las etnias y las culturas conviven dentro de un Estado. Yo creo que esto se ha discutido mucho, sobre todo, hermanos que están mucho más avanzados en la lucha nuestra, como Bolivia, Ecuador, sobre esto de, porque también es la excusa de los políticos o por ahí de algún funcionario, decir, los indígenas quieren separarse de la excepción y yo creo que nadie lo plantea, la libre determinación que hablan los pueblos indígenas, todo, es ser nuestro territorio y esto, la constitución también habla a reconocer la preexistencia cultural, habla también de la jurisdicción indígena, derecho a nuestras tierras y territorios, a los recursos naturales, a lo que es una educación integral bilingüe, o sea, convivir dentro del Estado, pero esta etapa también ha sido superada ya, ahora no se habla ya de multiculturalismo sino se habla de plurinacionales, ahora hablamos de estados plurinacionales donde constituciones como Ecuador y Bolivia se declaran estados plurinacionales, está bien, somos Ecuador, somos Bolivia, pero dentro de esto conviven un montón de nacionalidades con todos sus elementos, lengua, cultura, espiritualidad, formas de propio ordenamiento jurídico, todo esto, yo creo que esto todavía en Argentina todavía no solamente no se ha avanzado sino tal siquiera dar un paso atrás y esto con la reforma tal cual, la reforma del Código Civil. ¿Qué te va a decir Benito? Nosotros acá digamos desde Orcopo y otras organizaciones tenemos un libro que se, no sé si París o el, ¿puedes enfocar, Tono, ¿me podés tomar los libros estos? Así por, dale. ¿Qué te iba a decir sobre lo que sería la Revolución India y el otro es Historia de la Corredad Argentina? Esta es una, un material muy conocido sobre la matanza de los Pilagá, ¿no? Este, hay unas cuantas cosas que están en este libro, que está Valdea Mappel, Valdea, está este, otros hermanos, no me acuerdo todos los nombres, pero capaz lo podemos leer, está muy bueno porque Sí, Diana Lenton, Bayer, Waldo Bayer, este, y ahora te mostramos el otro librito, ¿sí? Esto lo está leyendo Benito porque está aprendiendo un poquito de historia. Y este libro, este libro es, que, bueno, nosotros, aparte de ser, estamos dentro de Orcopo con Benito, que es una organización de pueblos originarios, que este libro es La Revolución India de este señor, que está acá atrás, Fausto Reynaga, es un hermano boliviano, que tiene un montón de material, que estaría bueno que lo puedan leer, y que puedan, como nosotros hablamos siempre de que, seguramente los contextos son distintos, pero es un material vivo, ¿no? Que uno lo puede ir poniendo en práctica en la vida cotidiana, y desde la, desde este libro puede, o de otros libros como también Tahuantinsuyo, ¿no? El hombre, no sé, hay cuantos libros que escribió en la Mauta y estas cosas, son muy buenos libros porque está, de alguna manera, resaltando lo que sería la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿no? Y que da, de alguna manera, a entender que nosotros no somos dueños de la tierra, pero que sí tenemos una filosofía cultural ancestral mineraria, que sí es aplicable a la vida cotidiana actual, ¿no? Que es posible adaptarla a esa, ¿no? Yo creo que da elementos de que, lo que es el ser indígena, yo creo que el ser indígena es un sentido de pertenencia, tener una cultura propia, y salvo yo, eso es esa cultura, o sea, la dignidad como tal, yo creo que esto es, resaltar que, lejos de tomar al indígena, tal cual fue estigmatizado por la cultura dominante como la cultura inferior, todo pone en su gusta medida y con ejemplos claros de lo que fue nuestras culturas realmente a comparación de lo que fue la cultura occidental, creo que no son las ciudades que existían acá, la forma de organizativa, económica, social, cultural, que realmente uno compara y yo creo que en alguna manera esta discusión que hoy en día se está discutiendo mucho desde los ambientalistas, todo, hacia dónde va, de alguna manera la humanidad o el hombre como tal, yo creo que esto realmente si no se toma conciencia, creo que realmente y nuestra, no sé si hay para varias generaciones, yo creo que esto también es bueno que cada uno de nosotros empecemos a, o la sociedad, tomar conciencia y empezar a hacerse cargo de esto y preocupar muy aceleradamente a un deterioro, a una contaminación y es también parte de la resistencia de toda una sociedad, porque no solamente se han afectado con esta, los pueblos indígenas contra un desmonte, una depredación, la desertificación que hay en los territorios, la falta de agua, la contaminación de los ríos, todo esto es en realidad la humanidad y esto va contra el hombre mismo, la tierra va a seguir estando, no sé, vivirán otros otros seres, otros hermanos animales, que se yo, pero el hombre, no sé, y esto, yo creo que esto, bueno, se ha investigado mucho sobre lo que es un genocidio, sobre lo que es la mal llamada campana de la desierto, porque no era un desierto, sino que hay otros genocidios, el otro día me invitaba una hermana acá en San Pedro sobre la matanza de Anapalpi y realmente hay muchos otros genocidios que todavía no han salido de la luz, tal cual son, como esto, Napalpi, Zapallar, Rincón Bomba, creo que hay un juicio ahora de Julio García que lo está patrocinando, hay un abogado indigenista en el Chaco y, bueno, esperemos que también haya un... porque esto también tiene que ver cuando hablamos de memoria, de verdad y justicia, es eso, integral, no solamente una mirada sesgada de lo que es la historia argentina. Y yo creo que este libro también pone sobre el tapete la otra historia, realmente lo que ha pasado, lo que se ha mostrado en la educación formal de una historia oficial creada de una generación del 80, por supuesto a medida de una sociedad dominante que persiste en la actualidad, yo creo que esto lógicamente con la exclusión de las grandes mayorías, esto ha existido en todo el continente, claramente lo denuncia Reynar la revolución india que una elite se ha apropiado del país y ha despojado totalmente de todo, de todas sus riquezas. Sí, ahí el Reynarga dice somos cosmos que camina, ¿no? Y esto cuando vos decías el hombre, el hombre lamentablemente al no entenderse como parte de la naturaleza, al no entenderse como equilibrio cósmico y más sobre la cultura dominante que hoy es la cultura occidental, mucho menos, se cree en el centro del universo y todo lo que está a su alrededor lo usan para su beneficio. Y con esto, con este libro, Benito, ¿sabes qué? Había un hermano que decía ¿por qué no estudiamos nuestros próceres? Y vamos a ver que detrás de cada uno de esos próceres tienen mucha sangre por sus manos y por, ¿no? Y podríamos nombrar unos cuantos seguramente, ¿no? De esos tipos, ¿no? Sí, cada pueblo tenemos nuestro prócer, nosotros en Nueva Edita tenemos a Chelemina, Juan Calchac, o sea, que realmente lucharon por una emancipación real de los pueblos. Claro, ¿qué te iba a decir? Bueno, como siempre, Benito, es un placer tenerte, no sé si hay algo que vos tengas ganas sobre el tema del Código Civil, profundizar, algo que vos quieras decir, no sé, lo que vos quieras. Yo a veces no tengo tan loca fluidez de lo legal, vos sabés que lo legal para mí es algo pesado, yo siempre digo que la parte legal es lo más complejo que hay, sobre todo porque somos indios, ¿no? No sé, medio duro, pero bueno, podés desplasearte, no sé, no sé. No, yo decía que esto de internalizar todo el derecho internacional, todo a las leyes internas, es necesario, no en el Código Civil sino en una ley especial, la ley especial, porque también en este anteproyecto no regula cuestiones esenciales como es la titularización de las tierras y lo que es la reivindicación. Ahí en el fundamento del anteproyecto dice que la titularización debe ser regulada por una ley especial. ¿Cómo? Entonces, todo lo otro también tiene el Código Civil y la titulación que es algo central para nuestro pueblo porque nosotros tenemos las posesiones pero no tenemos los títulos, están en nombre de terceros, de estados, provinciales, nacionales y esto va a ir por una ley especial. Creo que es muy contradictorio, creo que todo esto. Y decimos que todo tiene que estar regulado en una ley especial donde realmente si algo tiene que incorporarse en el Código Civil debe ser la calidad de la propiedad indígena que está en la Constitución que es inembargable, impregnable, inalienable y sobre todo meter la cuestión de la prohibición de los desalojos y la prohibición de los gravámenes y todo lo que es de los pueblos indígenas. Porque el Código Civil cuando regula las cosas con relación a las personas por ejemplo las cosas de los bienes del Estado Nacional o Provincial cuando diferencia las cosas que son dominio público o privado del Estado Nacional o Provincial los enuncia pero los remite a las leyes especiales lo mismo que cuando habla de los bienes de la Iglesia los remite a las leyes de ellos que es el Código Canónico que estén enunciadas ahí no quiere decir que no están reguladas por una ley especial lo mismo sucede con la propiedad comunitaria indígena yo creo que acá lo más coherente lo más coherente y para que esto no caiga en una inconstitucionalidad o que es una inaplicabilidad porque esto va en contra como te decía de todos los fallos de la Corte Interamericana de todo el derecho internacional que se ha creado en las últimas décadas que seguro los primeros van a llegar pero esto va a traer muchas penurias a nuestro pueblo seguro en estos casos van a llegar a instancias superiores pero ya cuando lo tenés a nuestros hermanos afuera se pone duro por eso decimos que es necesario un debate en serio con este tema y la participación plena o la consulta de participación plena de todos los actores no de algunos o de funcionarios solamente indígenas bueno llamamos entonces a tomar conciencia a la gente y si nosotros nos estamos reuniendo los viernes para analizar esto en una cooperativa de Asefomar que es Chile 1432 acá en Capital ya prácticamente hay un documento sobre de todo lo que se ha discutido sobre todo esto que lo anunciaba que lo decía de la esta desrequisición que puede ocurrir con esta incorporación y bueno ya no queda mucho tiempo yo creo que esto también hay que elevarlo ya a la comisión bicameral para que tomen en cuenta las observaciones de esto y sean incorporadas creo que esto y bueno lógicamente si esto no es así va a haber que movilizarse va a haber que articular con los hermanos pero acá necesitamos que que todo el mundo sepa de esto porque si no lo primero va a decir no lo indica está en contra de todo como siempre dijeron del desarrollo de la y nada nada que ver bueno para ir cerrando esta gracias Benito por venir siempre que tenemos un problema con las leyes que son como siempre te digo vos como te dice Pucca estas cosas son las trampas de los occidentales que querés que te diga las leyes son muy complicadas para los indios no tiene otro valor que la palabra pero está bueno tenerte a vos que si estudiaste el tema de las leyes y que nos sirve a nosotros los originarios para defender territorialidad todos los derechos que tenemos en esta misma constitución y un montón de cosas por suerte te tenemos y bueno decirle que el hermano siempre está a disposición de cualquier comunidad que tenga algún problema se puede comunicar a Urcopo o a Benito Espíndola y él siempre está al servicio de los hermanos así que bueno muchas gracias Benito no gracias a vos y bueno yo creo que es nuestra obligación como con la Pacha con nuestros hermanos creo que esto si no tendría sentido decir somos indígenas bueno eso se trata muchísimas gracias a todos por estar acá y por compartir vamos a una pausita y volvemos con Soncoy el último grupo que tenemos ahora este chino gracias la información es poder red nacional de medios alternativos que no 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 Gracias por ver el video.